Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen Porque ellos no hacen lo que dicen Ellos lian fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar Todo lo que hacen es para que los vea la gente Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas Que les se hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro porque uno solo es vuestro maestro Y todos vosotros sois hermanos Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno solo es vuestro padre El del cielo No os dejéis llamar consejeros porque uno solo es vuestro consejero Cristo El primero entre vosotros será vuestro servidor El que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Bueno hermanos Hoy el Señor nos ayuda A hacer un paso más en nuestro camino cual es mal Y que es Es el camino hacia la verdad Es un camino de liberación de la hipocresía La hipocresía que es Ellos no hacen lo que dicen No hacer lo que decimos No ser No ser lo que decimos de ser Vivir constantemente Para Para los otros Para ser visto Mirado Por los demás Para que La gente Se dé a cuenta De nuestra existencia De nuestra presencia ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué vivimos así? Porque estamos Obligados Por una dictadura Interior Que nos obliga A hacer todo Dice el Señor Es impresionante Dice el Señor Para hacer todo Todo para que la gente nos vea Todo Limpiar los platos Sí, limpiar los platos El trabajo Todo Porque la gente te vea Es decir Todo es exterior No hay una interioridad Ese es el punto ¿Por qué? Porque En la cátedra de Moisés Se han sentado Los escribas Y los fariseos La cátedra de Moisés Era La cátedra Era una silla Perdón Que Que en las sinagogas Se dejaba libre Para cuando viniera El profeta Profetizado Profetizado Por Moisés Ese que Moisés dice ¿No? Vendrá uno Muy Muy importante Vendrá un profeta Más grande Que yo Él El Mesías ¿Eh? El Mesías Que Que nos proclamará La libertad Que no solamente Nos anunciará Sino Cumplirá La libertad Es interesantísimo Porque esto Esta silla Está Ocupada O Usurpada Robada Por Los escribas Y los fariseos Unos escribas Y los fariseos Es decir Nosotros ¿Eh? Como Aquellos Hemos cogido El El sitio De Dios ¿Ves? Que siempre lo mismo Como tú Como quieras Como Como Quieres ponerla Siempre sale El mismo El mismo problema Siempre Siempre sale El mismo El mismo El mismo problema Sí El mismo pecado De fondo El orgullo Pero Qué fatiga Qué cansancio Es Es un cansancio Impresionante Porque luego Como no es tu sitio Entonces tienes que Trabajar un montón Para que Este 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 sitio Sea legítimo Para dar una Legitimación A ese sitio Tienes que defenderlo No es tuyo Lo has robado Sí Seguramente Estás seguro Que te Que te Pertenecía Pero Tú lo has robado Por eso Todo lo hace Para legitimar Para dar una Legitimación Para que sea Claro a todo A todo A todo el mundo Que este Sitio Te pertenece O sea Que te pertenece La cátedra Hemos visto ayer El lugar donde Se enseña El lugar de la Autoridad Que tu palabra Tiene una Autoridad Es exactamente Al revés De como Hace Dios En Dios La palabra Tiene En Dios La palabra Tiene autoridad ¿Por qué? Porque se cumple Porque antes De pronunciarlas Ya se ha cumplido Prácticamente Sea la luz La luz fue Pero es un instante La fama De Dios Lo precede Sus obras Lo preceden Tus obras ¿Qué es? Tu palabra Se cumple No Lo dice hoy La palabra No se cumple Para nada Tú dices Y no hace Lían Fardos Pesados Insoportables Y se lo cargan A la gente Los hombros Pero ellos No están Dispuestos A mover Un dedo Para empujar Prácticamente Lo que hacemos Con nuestro Marido Con nuestra mujer Con nuestra Con nuestros hijos Con nuestros hermanos Constantemente Leyes 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 Pero Palabras Palabras Criterios 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 Claro Se portan Mal Tendrían Tendrían Que hacer Así Tendrías Que hacer Así Tendrías Que hacer Así Esto Es típico Del hombre Que no conoce La misericordia Del hombre Que tiene Que defender Del hombre Que Que piensa De 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 que Como decir Del hombre Que piensa Que Todo es Fruto De De una propia Decisión Todo es fruto De De una propia Elección De una propia De un propio criterio Todo es fruto De su propia Autoridad Es que No es porque Tú digas una cosa Que el otro Lo hace Eso vale Por un cura Eso vale Por una madre Por un padre Primero Primero ¿Por qué? Porque el otro Es libre Como eres libre Tú Pero En razón De esta libertad Todos Hemos pecado Entonces Ya no estamos libres Pensamos De ser libres Pero ya hemos Entregado Nuestra libertad Al demonio Por eso Tú Como el otro Al que mandas Al que dices Al que consejas De que Te haces maestro Y rabí Y padre Tiene una libertad Es libre Lo que le da La hace Lo que le da La gana Exactamente Como tú Has perdido La gratuidad Has perdido La gracia No vives En la gracia Estos escribas Y fariseos No vivían En la gracia Vivían Por lo exterior Sin embargo Exactamente Las filacterias Y las franjas Nos ayudan Porque estos remandan A una interioridad Muy profunda Los filacterios Eran Contenidores Cúbicos De piel Donde estaba Escrita Escritos En su pergamena Unos trozos De la Torah Estaban Ligados Están Todavía Si veis Los hebreos Ortodoxos Son los más Praticantes Lo tienen En el brazo Y en la frente Luego las franjas Del talib Lo mismo Los mandamientos Para recordarse Los mandamientos Esto Es un signo Exterior De lo que vive El corazón Porque Jesús Dice esto Que estos Ensanchan Las franjas Y alargan Las filacterias ¿Por qué? Porque quieren que la gente Lo mire En su religión Pero exactamente Exactamente El contrario Quien vive Profundamente Íntimamente Ligado al Señor Jesucristo Quien vive En Dios Todo Todo vive En el interior Y lo que Aparece En el exterior Es el fruto De esta intimidad Cristo Cristo Que vivía En la intimidad Profunda En su vida Terrenal Con el Padre Vivía Al último lugar A servicio De todos A servicio Eso era natural Por la intimidad Por la intimidad Que tenía con su Padre Que vive en Cristo Vive escondido Su ego Se esconde Su ego Estragado El ego Casi Se derrite En el ego De Cristo En el yo De Cristo En la persona Es transformado En Cristo Y afuera Sale Con amor Con ternura Con humildad Con paciencia No, no, no No lía No lía nada Ningún fardo Ningún fardo ¿Por qué? Pesados Y insoportables Leyes 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 Moralismos Moralismos No Anuncia la verdad Y sabe que la verdad Puede llegar O no llegar O puede emplear Años Para que tu hijo Entienda Esto que tú le estás diciendo Exactamente como ocurre a ti Nosotros Estamos llamados A vivir En la interioridad Que hemos perdido Esta cuaresma Nos llama A decir al Señor Siéntate tú En la cátedra de Moisés Porque tú Eres el Mesías Por favor Señor Quítame Quítame de ahí Yo no puedo Porque ya estoy pegado allí Pero tú quítame de allí Quítame de aquella Cátedra Que no es mía Estoy cansado Estoy cansado De tener que enseñar A todos Que soy Moisés Que soy el profeta Que soy Lo que no soy Lo que no eres Déjate quitar De allí Déjate humiliar Hay una Hay una Hay una Hay una De palabras Hay una De cosas que hacer Hay una Quizás Tienes que dejar Que trabajar muchas cosas Que 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 Quitarte algún 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 Algunas cargas Si Puede ser En la parroquia O donde sea Y ponerte A los pies De tu marido O con tus hijos Para las Las mujeres Que siempre están En la parroquia O los hombres Siempre en la parroquia Allí trabajando Trabajando No Déjalo Quizás en el trabajo Quizás donde sea Quítate Ponte Ponte a un lado Hay una Haz limosna De tu tiempo De lo que tú Estás Usando Para que los demás Te vean No sé Tú sabes Y pide esto al Señor Ayúdame Ayúdame Con signos El Señor lo hace El Señor te Humilia Porque El que se enaltece El que se enaltece Será humiliado El hombre viejo Que se enaltece Que se pone Donde no Donde no Compete Será humiliado Y el que se humilia En Cristo El que acepta La humillación La enfermedad La soledad Lo que está pasando Hoy en tu vida Que te está humiliando Será enaltecido Con Cristo Entonces sí Que podrás ser Atirado Atraído En esta En esta cátedra Que es la cruz Ahora sí Entonces sí Si el hombre viejo Se Es humiliado Entonces el hombre nuevo Es exaltado ¿Hasta dónde? Hasta el cielo Sentado a la derecha De Dios Del Padre En Cristo La naturaleza divina Dentro La vida nueva La vida nueva El hombre nuevo Ya aquí En la tierra Viviendo El servicio Porque el hombre nuevo Es exactamente El contrario Del hombre viejo El hombre viejo Todo lo hace Para ser visto El hombre nuevo Todo lo hace Para que nadie lo vea Pero no por una finta humildad Por una hipocresía Al revés No Porque es así Porque la gloria es de Dios No es tuya Entonces sí Que rezas en una intimidad Como un marido o una mujer Nos exponen ¿No? Están enfermos Lo que ponen Sus relaciones sexuales Por ejemplo Íntimas Que todos los miran No, no, no Más Entonces Esta intimidad profunda Para que nazca Para que se dé la vida Para que se dé la vida nueva Con Cristo Todo con Él Todo con Él Nada para Porque Nuestra autoridad Es La cruz Para que nuestra palabra Se cumpla De verdad En nosotros Y sólo así Sólo así Podremos dar una palabra A los demás Sin moralismos Sin cargar Fardos No Con la misericordia Con la paciencia La misma que El Señor ha tenido Y tiene con nosotros Ánimo pues El primero El primero Es decir Cristo En ti El primero El primogénito Será vuestro servidor El hombre nuevo Será vuestro servidor Será el servidor Del hermano De la comunidad De la mujer Del hijos De los hijos De todos El servidor No como una carga Sino como un gozo Como una alegría Porque ese es el lugar De Cristo Porque allí Donde ha bajado El hombre viejo Vive el hombre nuevo Allí donde se ha humillado 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 Encuentra Cristo Feliz Juárez Con la misericordia Con la misericordia